origen del universo según anaxímenes anaxímenes un filósofo presocrático griego del siglo sexto antes de cristo ofreció su visión sobre el origen y la naturaleza del universo presentando ideas innovadoras que desafiaron las creencias de su tiempo según anaxímenes el origen del universo se remontaba a una sustancia primordial que él llamaba aire en griego a él consideraba al aire como el principio fundamental y primigenio del cual surgían todas las cosas para él el aire era una substancia infinita y eterna que tenía la capacidad de transformarse y condensarse para formar la diversidad de objetos y fenómenos que observamos en el mundo anaxímenes proponía que la transformación del aire era el mecanismo detrás de la creación y la destrucción de todas las cosas sostenía que el aire podía volverse más denso o más raro generando así diferentes elementos y fenómenos por ejemplo argumentaba que cuando el aire se condensaba lo suficiente se transformaba en agua y cuando se volvía aún más denso se convertía en tierra o en otros elementos sólidos en su teoría cosmológica planteaba que la tierra era plana y que flotaba en el aire como un disco creía que el sol la luna y las estrellas eran agujeros o llamas en el aire que se veían de diferentes maneras según su distancia y la densidad del aire a través del cual se observaban esta visión de anaxímenes sobre el aire como la sustancia primordial difería notablemente de las ideas de sus predecesores tales de mileto quien había propuesto el agua como el principio fundamental y anaximandro quien hablaba de la peirón un concepto indefinido e indeterminado la contribución de anaxímenes fue significativa en el desarrollo del pensamiento filosófico sobre la naturaleza del universo su enfoque en la idea de que una sola sustancia primordial era la base de todas las cosas sentó las bases para exploraciones posteriores sobre la estructura y la composición del mundo aunque las ideas de anaxímenes fueron superadas por teorías posteriores su enfoque en buscar un principio básico y universal para explicar el origen y la composición del universo fue un paso crucial en el desarrollo del pensamiento científico y filosófico sus planteamientos sentaron las bases para futuras investigaciones y reflexiones sobre la naturaleza fundamental del cosmos un legado que sigue siendo relevante en el estudio de la cosmología y la filosofía hasta nuestros días